Narra la historia de Donnie Doon, que es un comediante que se dedica justamente, se va a vivir a Londres con el objetivo de intentar, no sé, ganar fama, lo que por ahí busca un comediante que hace stand-up en su caso y en el café donde trabaja se encuentra con Marta, que en un futuro va a empezar a ser su acosadora sexual y psicológica. Lo más grave de toda esta serie es que transcurre en la historia, en la vida real, es una serie contada por su propio protagonista de los hechos al actor que vemos, a Donnie Doon, que interpreta a Donnie Doon, es el mismo que vivió todas estas vivencias que se encuentran en la serie que son realmente muy fuertes. Para decirles algo, por ejemplo, Marta, a lo largo de varios años en los que se transcurre la serie y la historia de su vida, le envió 41.000 mails, 700 tweets, 100 cartas y más de 350 horas de mensajes de voz. ¿Qué pasa? Que los fanáticos de la serie comenzaron a buscar quién era esta verdadera Marta y la encontraron. Edda tiene 58 años, es escocesa y en medio de toda esta polémica decidió salir a hablar frente a un medio británico. ¿Por qué sale ahora? Después de tanto tiempo, bueno, la serie le va muy bien, tiene algo para decir, algo para desmentir, no le gustó la serie. Así es, lo que dice, primero que niega rotundamente la veracidad de la vía real de estas escenas. Niega rotundamente, hay una escena muy fuerte en donde él es abusado sexualmente y esto es negado por Edda totalmente. Además, asegura que Richard, que es el nombre real de quien interpreta a Donnie Doon, es psicótico y está completamente loco. Además, aseguró que lo va a demandar tanto a él como a Netflix. Después de esto, afirmó que, porque le pregunta al entrevistado, ¿estás enamorado de él? ¿Estuviste enamorada de él? Y ella respondió con un rotundo, no, claramente. Después de esto, salió a hablar Donnie Doon, Richard, que es el protagonista de esta serie y el que vivió y el que escribió la serie. Y dijo que, no dio muchas entrevistas después de todo este éxito, pero lo que sí dijo es que nunca va a salir de su boca cuáles son los nombres reales de las personas que vivieron con él todo este tiempo. Que prefiere que quede en algo en donde él cuenta solo su historia para que a alguien le sirva, que la vea y, nada, se puede inspirar de él. La serie vista no solamente en la Argentina, sino en gran parte del mundo, ¿primera? La serie es número uno en todo el mundo en este momento desde hace tres semanas. Así que imagínense el éxito que viene teniendo. Muy bien, gracias Juan. A ustedes.